Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video de volea. Como ya vieron en el título, pues hoy nos tocó jugar contra el KUM. Bueno, de hecho, ahorita todavía no jugamos contra ellos. Voy a ir a jugar ahorita. Y pues sí, nos tocó levantarnos un poquito temprano, pero pues vale la pena para esto. Como ya vieron, aquí ya está lista mi petaca. Ya solamente falta guardar la cámara. Y ahorita estuve trabajando en esto en la noche, nada más que se descompuso mi cautín. También aquí nuestra manzana para no ir con el estómago vacío. Y pues nada amigos, ya vámonos para el partido y esperemos que nos vaya bastante, bastante bien. Y pues llegamos al campo de la U-Pain. Y ellos ya estaban preparados. Eran como 22 y nosotros éramos 8. A duras penas estábamos preparados para empezar. Y pues así empezamos con 8 jugadores. Y ellos pues completos y tenían bastantes cambios. Y aquí la primera pelota que toco. Me la pasan muy comprometida y la pierdo. Y ahí cubro el pase y la mando atrás para apoyarse. Aquí la recibo en un saca de banda. Me apoyo con Eric. Hace un mal control y pierde el balón. Aquí me encuentro con un rebote. Que solamente me apoyo con mi defensa para que despejemos y terminemos con la jugada. Como ven todavía éramos 8 ahí. Aquí muy mal. Me está amarrando la agujeta. Y cobran una falta. Y la verdad le dieron bastante tiempo aquí a su medio. Que hace un muy buen tiro y deja parada a nuestro portero. Para el 1-0 a favor del KUM. Un despeje de nuestra defensa central. Eric para muy bien. Aquí hay una especie de rebotes y me cae. Y aquí doy un bastante mal pase entre los dos. Aquí Eric avanza. Y me la toca. Ahí la abro para el otro jugador que hace un tiro. Pero pues le sale bastante despacio. Y pues termina ahí la jugada. Bien subimos a presionar y logramos robar el balón. Pero la definición aquí no se entiende Eric y el otro jugador. Y pues de ver nos va una muy muy buena oportunidad. Aquí el tiro tapado. Pero esto ya es fuera de lugar. Entonces ya no cuenta. Este jugador hace un excelente movimiento. Y es un pase largo. Y en el pase largo. Viene una muy buena jugada de ellos. Que va a terminar siendo el segundo gol me parece. Aquí nos salvamos. Despejamos. Pero vuelve a quedar. A modo para hacer un tiro de fuera. Y pues nuestro portero de nuevo un poco mal parado. Termina cediendo el 2-0. Esta es una buena jugada. Aquí le rebota. Y estoy a punto de irme. Pero no nos entendemos si me quita el balón. Yo ya iba en carrera. Entonces mala fortuna. Todavía se apoya. Y el primer tiro de nosotros a las manos del portero. Aquí intentamos despejar. Pero es tapada. Y de nuevo me cae. Y la agarro. Y comienzo a avanzar. Me cierran rápidamente dos jugadores. Y apenas logro librarme. Todavía aquí me hacen una falta. Ya no sabía qué hacer. Pero tuve desafortuna. Que sí. Terminé algo lastimado. Aquí un intento de disparo. Aquí estuve a nada. De robársela al defensa. Pero pues logró recuperar bien. Y se apoyó con el portero. La verdad nos estaban tocando demasiado. Aquí fue 3-0. No se grabó en la cámara. Pero sí. La verdad nos estaban dando un baile. Se movían muchísimo. Aparte ellos eran más jugadores. Ya al final del medio tiempo nos completamos. Incluso aquí pueden ver nuestros jugadores con casacas. Así nos fuimos 3-0 al medio tiempo. Aprovechando el medio tiempo. La verdad es que no había subido video. Porque solamente jugué este partido. Pero de nuevo éramos 11 jugadores. Y no hubo nadie que moviera la cámara. Entonces pues no se ve bien. Pero aquí les pongo el primer gol que marqué. Que por fortuna salió. Solamente vi muy mal colocado al portero. Y en una intercepción que tuve le tiré. Y pues fue un gol que me gustó bastante. Y ahora sí regresamos con el segundo tiempo. Aquí ya éramos 11 contra 11. Y la verdad en el medio tiempo nos entendimos bien y nos acomodamos. Aquí un buen centro que casi le gana al defensa. Y pues ya con 11 contra 11 fue mejor para nosotros. La verdad jugamos mucho mejor el segundo tiempo. Aquí ya el primer disparo que se va un poco por arriba. Creo que empezamos a ganar de confianza. Aquí intentó robársela y se vea nada de hacerlo. Pero terminó siendo saque de banda. Tiro libre a favor del Kun. Que lo mandan y aquí nuestra defensa llega mal a la pelota. Y casi es autogol. Aquí muy bien el portero se rifó para salvarnos. Aquí se la tocan al jugador que nos había metido dos goles. Intenta desde ahí pero le sale a las manos de nuestro portero. Aquí le contenía el balón. ¡Que no le tire! Y intenta desde ahí. Pero nos ha portero bastante bien en esta jugada. Aquí hay una jugada en la que Frank se mete a fondo. Y el portero sale muy bien y sale volando. Pero pues limpia la jugada y es un tiro de esquina. Aquí en un control que se le alarga. No llega nadie a medio de la cancha. Y le dejan mucho espacio. Y solamente deja solo a su compañero. Quien define el raso muy bien. Para poner el 4-0 a favor del Kun. A partir de ese momento empezamos a jugar mejor. Aquí con un disparo. Me parece que aquí yo ya no estaba en el campo. Y es un tiro de esquina que está solo. Pero no logra hacer un remate efectivo. Aquí es nuestro primer gol. Desafortunadamente no salió bien. Pero pasó entre toda la defensa. Y definió raso cruzado. Un excelente, excelente gol. Poniendo el 4-1. Que se veía todavía distante. Pero estábamos jugando mejor. Que era lo importante. ¡Buena! Aquí el Kumara arma una muy buena jugada. Que termina solamente dejando a un jugador para que defina. Pero la soportera hace una excelente, excelente atajada. Todavía intenta recuperar. Pero termina la jugada como se pueda. Sacándola para un tiro de esquina. Aquí de nuevo tiene una buena oportunidad. Pero la definición para nuestra fortuna no fue acertada. Y nos manteníamos pues con el marcador de 4-1. Esta jugada me parece que es nuestro segundo gol. En la que empezamos tocando bastante bien desde abajo. Y este pase es el que vale la pena la verdad. Deja solo a Eric. Y la definición es también bastante, bastante buena. Poniendo el 4-2. Y nos estamos acercando. La verdad ya estamos jugando mucho mejor. Pero después de esto ya sucedieron cosas desafortunadas. Que ahorita van a ver. Aquí todavía una buena jugada. Me parece que aquí había penal. O sea aunque se haya tropezado. Pero debe haberse marcado. Y de aquí salió un contragolpe. Que fue peligrosísimo para nosotros. En la que a pura velocidad se llevaron a sus defensas. Pero de nuevo el poder nos salvó. Y aquí otra buena jugada de 3 toques de primera intención. Todavía hay una finta. Y pues podría haber terminado en gol esa jugada. Ahí le llegaron muy bien a Frank. Entonces no terminó como pudo haber sido. Pero bastante buena la jugada. Y pues me parece que esta es ya la jugada que terminó el partido. Un despeje en el... ¿Cómo le dije? Porque Fregoso pierde la cabeza. Y es expulsado. Pero después otro jugador... Pierde la cabeza. Y el entrenador del Kun también se... Prendió. Y pues ya el árbitro terminó decidiendo... Acabar con el partido. Y pues la verdad estuvo bien eso. Era un partido amistoso. Y pues una mala manera de terminar el partido. Que fue un 4 a 2. Quedaban como 10 minutos. Y yo siento que podíamos haber hecho un mucho mejor papel. Pero pues así fue como se desarrolló este partido. Bueno amigos pues ya estoy en mi casa. La verdad un poco triste por como acabó el partido. Y cuando estamos jugando mejor entonces pues... Mala suerte. Pero esas cosas pasan cuando... No sé. Perdemos la cabeza y cosas así. Al final fue un buen partido. Y quizás hubiéramos empezado bien. Y bien organizados hubiera sido mucho mejor. A ustedes gracias por acompañarme en esta aventura. Ya saben que si les gustó el video pueden suscribirse, darle like y compartirlo. Eso me ayudaría muchísimo. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.